Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un video completamente diferente, hoy les presentamos la batalla de los cuyes, y que es la batalla de los cuyes, pues basicamente va a ser como una parolla de la batalla de los gallos de Red Bull, los que hacen es un campeonato internacional de rap, de peleas de rap obviamente, por eso se llama la batalla de los gallos, y pues nosotros vamos a hacer version de contra, por eso motivo nos llamamos la batalla de los cuyes, en honor a los cuyes, algo muy popular en el Ecuador, en la sierra sobre todo del Ecuador, para recalcar no tenemos experiencia en eso de la tiradera, ni el trap, ni nada por el estilo, pero vamos a estar improvisando a ver que tal sale, vamos a improvisar y a ver que tal sale, la cuestión es que tu me quieres tirar a mi, eso si es el procedimiento, quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero bueno, hace falta algo, necesitamos ponernos en el personaje, primeramente que necesitamos para empezar, y estamos en personaje, y bueno, pero aparte de que estar en personaje, creo que nos hace falta lo más esencial de una batalla de rap, de los cuyes, que es el beat, pero ya lo tenemos listo, estamos preparados señores y señoras, y Berito fue la que la creó, así es que, la creyó, la creó, ya estamos viendo quien va a ganar, en esta batalla de los cuyes, ya estamos viendo quien va a ganar, en esta batalla de los cuyes, ella creo que sabe, pero sabe mejor que yo, la verdad no sé, a ver presta su celular, vamos a hacerle escuchar el beat con la que vamos a hacer la batalla de los cuyes, que tu la creaste, le pusiste ahí unas cuantas cositas, porque ustedes saben que el copyright aquí no perdona, entonces no queremos que nos baje el video o algo así, entonces, vamos a, creo que voy a empezar, no deja de escuchar. Empezar, porque dura un minuto y 17 segundos, así que vamos a empezar, ¿cuáles van a ser las reglas? No, y la dinámica sobre todo, yo creo que no arreglas, sino sí dinámica, ¿cómo vamos a empezar? ¿con palabras? ¿o tú me tiras una frase y yo me defiendo? Usted sabe más de esto. Es que no soy tan experto tampoco en esto, pero podemos como que tú me quieras, no sé, no sé si decirlo como que tú me quieras, digamos algo de amor y después como que de desamor, ¿cachas? Como que, ¿que te gustó lo de mí? ¿o que me quieres? ¿que te tengo que enamorar? Algo así, y después como que ya nos tiramos de verdad. Ok, entonces empezamos. Algo bonito creo yo en esta pareja. Algo bonito. Como que si nos conoces algo así, conquistando. La regla es decir algo bonito. Conquistándonos, obviamente. Ok. Vamos, esa es la primera vez. Vamos con las campanas. ¡Tin, tin, tin! Ponga ahí el rap. Usted empieza. En 3, 2, 1. ¡Tien! Bueno, eso es cuando acaba. En 3, 2, 1. ¡Dale, Berito! Hola, mi corazón. Yo te dedico a esta canción. Porque desde que tú llegaste, me llenaste de pasión. ¡Excelente! Vamos, yo te voy a responder. Aunque yo no sé cómo... No sé cómo. Como. ¡Tien! 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 1-0. 1-0. Me dejaste así, para lo largo. Ya. Bueno, eso es todo, no soy improvisar, ahora no soy bueno. Yo creo que lo voy a correr. Me ganaste, creo. Ya. Ahora, yo te tengo que lanzar una. Deja, me pensé un poquito a ver. No, 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 no. No hay chance. Ok, vamos. Y te como fue. Empezando en 3, 2, 1 3, 2, 1 Mi corazón, sí, tú te lo ganaste Porque tú supiste llenarme Cada vez que tú me dejaste Contestó ¡No puedo! ¡Tiempo! Soy malo, 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 malo Sí se puede, por sí se puede No, 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 ya, yo creo que ya me ganaste a dos veces Ok, entonces, otra, otra, otra regla Ok, la primera batalla, tengo un punto A ver, eso fue como para calentar Bueno, creo que voy a hacer lo mismo O sea, lo mismo que después como que a la tiraera Como que, ay, sí, tú me... Ok, va, me mandas a caracos Sí, algo bueno Algo bonito Porque tú dijiste una, ya no puedo yo decirlo Ya perdí, perdí, perdí la primera Ok Vale Empezamos en 3, 2, no, en 3, 2, 1 Yo vivía una vida diaria Toda solitaria Hasta que tú llegaste A llenarme diaria ¿A llenarme de qué? ¿La diaria? Ponle, ponle, ponle ahí Ahí te equivocaste En vez de decir diaria Pudiste haber decido Ok Ahora sí, el joven dice que a fuerza va a sacar una rima Vamos a ver En 3, 2, 1 ¡Suéltala! Iba por el mundo caminando sin saber Qué sería de mi vida sin a nadie conocer Yo tenía una experiencia muy mala Hasta que tú llegaste a mi vida Diaria Diaria Me ayudaste y eso está chévere Bueno, por ahí voy Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo Porque no soy bueno Tienen que entrar en ambiente Sí, sí, sí El otro la rima ¿Otra vez otra cosa bonita? ¿O ya te empiezo a tirar? Una más, una más Vamos a ver Una más Tira a ver Creo que va a ser más fácil Sí Vamos, ahora tú Bota, me va a dar Otro verso Según momento me vas ganando 1-0 Comenzamos en 3, 2, 1 Va Cuando te vi Me subiste a las nubes Pero yo decidí tomar un Uber Para irte a ver a tu casa Y una Uber Para mostrarte mi Uber Comenzamos en 3, 2, 1 Suéltala Cuando yo te conocí Yo quería No bajarte solamente la luna Quería yo bajarte Los calzones Y ahora Que estás aquí En mi vida Yo te doy Mi corazón No rima No rima nada No sé cómo rimar Iba a decir corazones Pero con calzones Ok A ver si de corazón De un calzón Mira, ahorita A la miente A la miente A la miente A la miente Ahorita se le viene A la miente A ver, de hecho Yo no quería bajarte No quería ganarme Tu corazón Lo que yo quería es Bajarte el calzón Así tenía que salirme ¿Ves? Cuando me salió Es que es muy difícil Como un beat y eso ¿Otra vez? Ya, pero ahora sí Atiramos, ¿no? Estamos haciendo muy largo este video Ya ves ¿Nos tiramos? Sí, atiramos del carajo No sé, hagamos de cuenta Que ya nos terminamos No sé O simplemente como que No sé, quieres tirarme A mí como cuando te enojas Quieres mandarme el carajo así A ver, empecemos Ok Empiezas tú Chuta Empiezas así Porque yo empecé Entonces En 3, 2, 1 Yo he aguantado Tanto kilometraje Viviendo con esta loca Llena que me llena De corrajes La vida Todas las mañanas Me hago Muchos corrajes Porque Esta señorita Que está aquí a mi lado Es Muy 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 polar No, 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 no Pero bueno, vamos, dale tú Tú pensarías que con eso me romperías el corazón Pero no te das en cuenta que estoy hartada de este panzón Yo estoy lista para cada canción Y dejarte a ti roto el calzón No, ya esto es una masacre ya no No, ya esto es una masacre ya no Ahí tienes una buena paz para improvisar 2 a 0 Ya van 2 a 0, 3 a 0 Yo no sé La gente ahí va a decir obviamente Pero hagamos la última para no ser tan largo Y pues creo que para la próxima ya voy a prepararme más Si es que quieren que hagamos una segunda parte Comenten Diga quién es el ganador Y pues digan, no compartan Para hacer un próximo video Y ojalá me prepare yo mejor Y empezar estudiando un poco más Esto de la improvisación Él ya dijo, ya perdí Es que ya perdí Es que se nota Y ya, ya salta Vamos la última tiradera de sí mismo Ok, dale Igual usted empieza En 3, 2, 1 Suéltala Aquí claramente se ve que voy perdiendo Porque yo no estaba preparado para este intento Esto de improvisación Yo no soy muy bueno Pero si es que vamos Yo sí Pero para lo que sí soy bueno Es para la actuación Le meto corazón Es que no sé, no sé bueno No, mi mente no maquina Tener las dos palabras de ese tiempo Y ojo Es muy difícil Respetos para los que son buenísimos Haciendo ese frío Está Güeyito Bien está Ok Ya tírenme la última A ver, a ver En que terminaste Que sí eres bueno para la actuación ¿Verdad? Disque Es que no Ok Cuéntame Masacre En 3, 2, 1 Va Yo no sé Si he perdido el tiempo contigo Pero aquí voy Muy contenta conmigo Yo no voy perdiendo el tiempo Con cualquier castigo Yo sí sé Y me voy para encima del castillo Bueno, bueno, ya Aquí ya se ve claramente quién ganó Vamos a hacer una improvisación Obviamente Ya, ni para que les digo quién ganó Ahí comenten Obviamente Ustedes son los jueces Ah, usted sabe Ya, ya Yo lo hice muy mal No soy tan bueno para esto Pero despidámoslo Haciendo una improvisación Para nuestros seguidores Ok Yo le hago una rimita Y después tú otra Ok Vamos, vamos a despedirnos Con una improvisación Ok En 3, 2, 1 Espérate que empieza el... Ok Otra vez No, no Tú, di lo 3 Deja que sigan Deja que sigan Espérate, espérate Ahí Ok 3, 2, 1 Tal vez yo no sea Tan bueno en la improvisación Pero lo que sí les digo A ustedes los llevo en el corazón Gracias por el apoyo Que ustedes nos dan Día a día Para subir A la cima Siempre los tengo En mi corazón Suscríbanse A este canal No sean muy malos Que sea nuestro carnal Y recuerda que Siempre estás aquí En nuestro corazón Para ver Que pasa con esta canción Gracias amigos Por ver esta locura Más de que foca Y pues nada amigos Suscríbanse Como Berito ya dijo Comenten Aquí abajo Y ahí nos vemos En una próxima Ahí nos estamos Guachando Guachando Vaya amigos Guachau Guaya 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 Que foca yo Que malo que soy No No